Hola, ¿qué tal? Es miércoles, día 20 de junio. Con un notable raspado valoramos los valencianos nuestra calidad de vida. El estrés, la falta de tiempo libre o la mala forma física son los principales problemas que han destacado las 6.500 personas que han participado en este estudio del Instituto de Biomecánica de Valencia. Un 7 sobre 10 es la nota que ponemos los españoles a nuestra calidad de vida. Cómo valoramos nuestra salud, la seguridad, las relaciones interpersonales o la situación económica son algunos de los factores que se han tenido en cuenta. El estudio refleja que el 70% de los españoles tiene un alto nivel de estrés. El 60% considera que tiene una mala condición física y el 55% no tiene suficiente tiempo libre. Yo diría que es un notable bajo o un notable ajustado. Es decir, 7 sobre 10 es como los ciudadanos percibimos en términos globales que es nuestra calidad de vida. Sin embargo, cuando analizamos algunos elementos que componen esa calidad de vida, pues nos encontramos con respuestas que son muy diferentes y, de hecho, hemos visto que el factor edad es el más determinante. Es decir, conforme las personas aumentan en edad, pues tiene una peor percepción de su calidad de vida. A excepción, y eso es muy reseñable, su situación económica. El estudio se ha realizado en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid y de él se desprende que, en comparación, los valencianos tenemos una peor calidad del sueño y mayor insatisfacción con el acceso a los servicios sanitarios. En la parte positiva creemos que disponemos de más tiempo libre y tenemos menos necesidad de conocer gente nueva. Por provincias en Castellón es donde la población considera que tiene una mejor calidad de vida, mientras que Alicante obtiene los peores resultados. Los ciudadanos de la provincia de Castellón hay más gente satisfecha con su salud, el confort de su vida, su situación económica, la calidad del sueño y el disfrute de la vida. Sin embargo, en Alicante los más resultados podrían deberse a que hay más personas insatisfechas con su salud, con su condición física, con su nivel de estrés, con su apariencia física, con la condición física y el acceso a los servicios sanitarios. Con los resultados obtenidos, ahora el objetivo es conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. Para ello, el IBV trabaja conjuntamente con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Detectar cuáles deben ser las tomas de decisiones que deben realizar aquellos cargos electos o aquellos responsables para que en esa toma de decisión vayan encaminados, vayan en la dirección de resolver problemas acuciantes que pueda haber en la sociedad y que son determinantes en los niveles de calidad de vida. Las encuestas han sido elaboradas por el Instituto de Biomecánica de Valencia y los resultados corresponden a la percepción de la calidad de vida de 6.500 personas. En la web www.cevidacenter.com todavía se puede participar en el estudio. El objetivo es que cada año conozcamos cómo evoluciona la percepción de la calidad de vida. Investigadores de la Politécnica de Valencia han conseguido el nacimiento de larvas de anguila. Es la primera vez que se consigue en España el nacimiento de esta especie en cautividad. Esta larva de anguila tiene cuatro días de vida. Ha nacido en el laboratorio del Grupo de Agricultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politécnica de Valencia. Es la primera vez que se consigue en España obtener larvas de anguila europea en cautividad. El nacimiento de esta larva, y de muchas más, se ha conseguido tras someter a machos ya hembras de esta especie a tratamientos hormonales durante varios meses, bajo condiciones ambientales determinadas, sincronizar la obtención de huevos y de esperma y realizar fecundaciones in vitro. Es un logro muy importante haber conseguido embriones, porque, bueno, embriones no, embriones y larvas, porque ya una vez conseguidas las larvas, una vez es más posible que podamos obtener más veces larvas y ya jugando con parámetros ambientales como podría ser la temperatura, la salinidad, incluso el pH tal vez, incluso poner antibióticos o no al agua de mar, pues podríamos conseguir ya un mayor desarrollo larvario y una mayor supervivencia. Este grupo de investigación ya intentó previamente producir larvas de anguila, pero en estos casos, los huevos fecundados solo originaron estadios embrionarios tempranos que no lograron completar su desarrollo hasta salir del huevo. Este año, sin embargo, se han logrado numerosas puestas y en los huevos de seis de las hembras, se ha completado el desarrollo embrionario. Lograrlo ha sido todo un reto y es que no es fácil reproducir en el laboratorio las condiciones de reproducción de las anguilas. Las anguilas, en su puesta natural, se producen muy lejos de aquí, se producen en el mar de los sargazos y en unas condiciones de temperatura y de profundidad que son realmente desconocidas y muy difíciles de imitar en un laboratorio. Además, por la presión, una presión muy elevada y tampoco se sabe exactamente las condiciones de temperatura que tienen. El trabajo, desarrollado por el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la UPV, se centra en el estudio del efecto de la temperatura sobre la reproducción de las hembras de anguila, dentro del proyecto PROIL, financiado por la Unión Europea. Os recordamos que sigue en marcha el concurso de radioficción con el que celebramos el décimo aniversario de UPV Radio. El único requisito es que la historia esté ambientada en una universidad. UPV te invita a poner en marcha tu creatividad. La radio de la Universidad Politécnica de Valencia sigue celebrando su décimo aniversario y ha convocado su primer concurso de radioficción en corto, un certamen en el que pueden participar todas las personas interesadas en el mundo de la radioficción. Para celebrar los diez años de UPV Radio, ahora lanzamos el concurso de radioficción en el cual cualquier persona puede enviar su propuesta a este concurso, un audio entre cinco y diez minutos. Las bases están en la web, ahí está toda la información, el formulario y el único requisito es que debe estar ambientada esa historia en una universidad. Una vez finalizado el plazo de presentación, el jurado seleccionará entre todas las obras presentadas un máximo de diez finalistas que pasarán a la segunda fase. El 20 de septiembre las piezas finalistas serán públicas a través de UPV Radio en un programa especial y se publicarán en la página web de UPV Radio para que de este modo puedan ser votadas por el público. Los premios consisten en un iPad 2 para la obra que seleccione el jurado y un lector de libros electrónicos para el premio del público. Y tras el repaso a la actualidad universitaria de hoy, descubrimos las novedades de ciencia y tecnología que recogen los diarios digitales. Hasta ahora se pensaba que la noradrenalina era la única hormona involucrada en la regulación de la melatonina, que está relacionada con los ciclos de vigilia y sueño. Investigadores españoles han descubierto que necesita asociarse con los receptores de dopamina para hacer su función. La dopamina, conocida como la hormona del placer, es un neurotransmisor que actúa desde el cerebro para activar el sistema de recompensa. Investigadores españoles publican un nuevo hallazgo en PLOS Biology sobre su función en el organismo. La dopamina también está implicada en la regulación del sueño desde la glándula pineal, según recoge la agencia SYNC. En la investigación han participado científicos de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, a través del Instituto de Salud Carlos III. Los resultados abren nuevas perspectivas para el diseño de futuros tratamientos que regulen alteraciones del sueño relacionados con el ritmo circadiano, como el jet lag, los horarios laborales nocturnos y los trastornos del sueño, que afectan a un 40% de la población mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Dos investigadores, uno español y otro belga, han demostrado en ratones despiertos que, ante un determinado estímulo, se producen cambios en la corteza del cerebelo, que duran al menos 30 minutos y que arrojan luz sobre la relación entre la organización neuronal del cerebelo y el aprendizaje. El experimento es el primero que demuestra, en animales en vigilia, el fenómeno llamado depresión sináptica a largo plazo y su importancia radica sobre todo en el nuevo protocolo experimental que implica. Los resultados se publican en la revista Plus One, según informa elpaís.com. Este fenómeno podría explicar cómo la repetición de ciertas tareas motoras induce cambios en el cerebelo y cómo estos cambios son almacenados en el mismo. Algunos estudios calculan que el 67% de las direcciones de Internet se convierten en erróneas tras un periodo de cuatro años de vida. En algunas ocasiones, el enlace es incorrecto porque la página ha desaparecido y, en otros casos, porque la información ha sido movida de sitio. Investigadores de la UNED han desarrollado un sistema que hace la función de un detective privado para encontrar las pistas de ese contenido y seguir así su rastro, según recoge la web de la agencia SYNC. Recabadas las pistas, el sistema al que se ha denominado Detective Brooklyn elabora dinámicamente una estrategia para encontrar la página desaparecida o una equivalente de la forma más eficiente, es decir, consumiendo los mínimos recursos y el menor tiempo. De este modo, insertando el link erróneo, el programa devuelve al usuario una lista de enlaces en los que puede estar la información que busca, ya sea de la misma página o bien de otras que lo hayan recogido. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria, podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Gracias por ver el video.